... ... ... ... ... ... ... ... Extensa lluvia, fuertes vientos y ahora un intenso frío son los protagonistas de este fin de semana temporal que trajo consecuencias sobre todo en viviendas Totalmente aisladas quedaron estas tres familias en Valparaíso producto de un deslizamiento de tierra por horas, trabajaron bomberos y carabineros para ayudar a los afectados los que estuvieron atrapados durante gran parte del día El desprendimiento hizo de que la escalera quede inhabilitada para su uso, esperamos que solo temporalmente y que en las próximas horas, gracias al trabajo que van a hacer funcionarios y funcionarias de la municipalidad se pueda despejar Es un muro, un trabajo que se hizo hace algún tiempo está malo toda esa casa, está mal, malísima como no se ha caído antes, no sé Intensas lluvias que trajeron estas postales El agua pasaba como un verdadero río fuera de una vivienda en Maipú Los vecinos tuvieron que colocar estos sacos con arena para impedir alguna desgracia Aquí se llena de agua y pasan los autos las micros y el agua te sube hasta arriba igual A todo malo acá No tienen que hacer un trabajo muy bien ¿Para qué? Porque esto pasa más de 40 años que pasa esto Así lucía esta mañana el canal Santa Marta Uno de los puntos críticos en el sector poniente de Santiago es porque las autoridades comunales comenzaron los trabajos días antes del sistema frontal pero la irresponsabilidad de algunos trajo sus consecuencias Piensa que nosotros, bueno, estuvimos toda la semana haciendo trabajos de limpieza El viernes sacamos una tolva llena de basura del canal Santa Marta y ayer en la tarde nuevamente tuvimos que sacar otra tolva llena de basura y es precisamente porque muchas personas arrojan la basura de este canal personas que viven en sectores aledaños personas que viven de afuera Más de 37.000 clientes quedaron sin energía eléctrica en cuatro regiones producto del fuerte temporal que se sintió en la zona central del país lo que provocó algunos accidentes de tránsito producto de calles anegadas Se sintió un golpe nomás no supimos que era y como estábamos todos con llaves nadie salió a mirar Esta madrugada un auto que chocó el poste y lo botó ahí que por eso está caído y tiene a una zona sin electricidad Y como dice el dicho después de la lluvia viene el frío así que a prepararse porque las temperaturas máximas esta semana serán muy frías llegando a marcar este lunes tan solo 10 grados Postales de un sistema frontal que de a poco abandona la zona central del país aunque no hay que guardar los paraguas porque para el mismo